El MEP trabaja en la reprogramación de las pruebas de bachillerato por madurez suficiente para las personas matriculadas en la convocatoria 01-2020 fase A y que se vieron afectados por los bloqueos presentados en algunas vías nacionales y también cantonales. La aplicación de las pruebas nacionales en esta fase A estaba programada para los días domingo 4, sábado 10 y domingo 11 de octubre. El MEP realizará la reprogramación de estas pruebas del programa bachillerato por madurez suficiente a las personas postulantes que así lo soliciten, siempre que su inasistencia a la aplicación de estas pruebas corresponda de forma directa y comprobable a la imposibilidad de traslado por los bloqueos en carretera. Para este domingo 18 de octubre se estará reprogramando la prueba a las personas inscritas en la sede del Colegio Técnico Profesional de Buenos Aires, quienes tuvieron el mismo problema, mientras que las personas que a partir de este 16 de octubre soliciten la reprogramación se les comunicará de forma oportuna. Para el proceso de reprogramación de esta prueba se deberá remitir la solicitud formal de reprogramación o reprogramaciones de pruebas asociadas a la convocatoria 01-2020 fase A al correo de ac.dgs.me.go.cr. Esta solicitud debe enviarse dentro de un plazo de 5 días hábiles, contados a partir de este 16 de octubre, fecha de publicación oficial de la reprogramación de estas pruebas afectados por los bloqueos en carretera. Esta solicitud deberá enviarse dentro de un plazo de 5 días hábiles, contados a partir de este 16 de octubre, fecha de publicación oficial de la reprogramación de pruebas afectadas por los bloqueos en carretera en la página web del Ministerio de Educación Pública. La información que deberá remitirse será la siguiente. Datos personales, como el nombre completo y el número de identificación, la o las asignaturas a las cuales no pudo presentarse en esta convocatoria. Una breve descripción de la situación que imposibilitó su asistencia. Mención del correo electrónico personal para notificaciones. Y luego vendrá el análisis y se resolverá la solicitud en el plazo de 10 días hábiles.